Arranca la Eurocupa, es el inicio de la ilusión, es momento de escribir historia de la grande. Anshu Pati y este Rodrigo, ¿verdad? Morata, Ñigo Martínez, Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde Berlín, Alemania. En este escenario se han llevado a cabo una de las gestas deportivas más grandes de todos los tiempos, Olímpicos, Owens, récord del Prunopol, Mundial, Italia. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo, ambos equipos que se enfrentan hoy, tienen el objetivo de iniciar con el pie derecho, su paso por la Euro 2024. Esperemos que nos tienen preparados. España contra Georgia. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Michael Merino moviendo la pelota cerca del otro rival. Morata con el cazón. Ah, filto. Ah, filto. Va a jugar la Morata. Rápido a modificar la idea, a presionar para recuperar. Incautance. Posición de Gaby. No tiene Álvaro Morata. Uy, el Saba. No tiene falta de fuerza. Oye, el Saba es lo que... Eso lo ha visto. Visto. El gusto de fijar nuestras miradas y prestar atención en Álvaro Morata. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Atentos que parece buena. Puede estar acá. Grimaldo. La pelota que se encuentra con Rodri. Robin Lenormand. Gaby. El balón para Laporte. En pain de la fleca del Siga Siga. Y ahora es pelota de ellos. Vicky Elmerino. Este es Gaby. Ganan los del fondo. Ojo. Y si cambien este maromano. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. No. Saludos a mi amigo. Cómo estás. Bienvenido a este gameplay. Puedes escribir. este que esté aquí en el que más dicho concentrado no hay no que es lo que hiciste y este y o sea estamos aquí con la pelota carabajal está con la fuerza y saludos a fíjate como están bien bienvenidos a vip en el saludo y también geniales ahí está ahí está el gameplay genialísimo ok los saludos también a este cuate de iner morales hoy no lo he visto pero este muchacho siempre está aquí y también un muchacho bueno muchos de argentina de brasil de república dominicana saludos a todos amigos díganme desde donde están entrando al directo para saludarlos aquí en este bien creo que incautarse sin sobresaltos le queda el balón de nuevo no tiene el barbón alta saluda salud salud amiguitos y bienvenidos un tipo bienvenidos bienvenidos y listo los saludos ok el nuevo españa la tiene miki el merino la roca que pierde la pelota avanza bien con la pelota que bárbaro cortando el ataque peligroso que papi no más y con la pelota carabajal rodrigo en el balón la pelota no llena más la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota hola eso y el hermoso gole no manches que perdón se visto genial por favor me repite este ser precioso gole genialísimo golazo bueno a ver esperamos que puedan avanzar en contra yo ya 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 está dando la sorpresa al ver que a portugal ok bienvenidos la alegría desborda genialísimo suplente después de estando la sorpresa de este de yo ya no sé qué mañana qué tal ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene me encanta se tomará se hicieron porque no porque no está ok no sé por qué no te ha no si este no manches no nos regalen ahí contundente victoria parcial del equipo español no ha terminado la primera parte y la diferencia ya parece irremontable hoy tuvieron un lucimiento espectacular en el no puede ser y en el ataque fueron demoledores mira no mira porque se abre maldición no sé qué le pasa porque se abre la defensa no le entiendo es que me cuesta agarrar la onda van dos días o tres días ya jugando pero le he jugado así completamente entonces me está fallando encontrarle la manera después de que no se abra la defensa ok carvajal vicky merino laporte murata y te cabe a ver si le pega desde ahí gaby la ticua te esa pelota hay que cubrirle la configuración hay que hacerle algo no y recuperar la pelota en su área ahí no más en zona de peligro podrá ganar posicion adelantada no puede ser ok ok completamente ok este es dani carvajal el tiempo hay que hacer unos ajustes para que el marcador sea decisivo vamos a meter a rodrigo creo que está fuera a rodrigo ya en su patio que vamos a meter ok arranca el complemento del partido a ver si España logra sostener esta mínima ventaja este gaby quien es William ya lo vi oh que pindijo vio la calabacía y ya estaba en frente ya estaba enfrente no puede ser yo la regué mano no puede ser no puede ser quitéis Philly ya hay no puede ser ok bueno en fin ok hay que tener cuidado aquí llueve el córder al centro del área ok el cortero Nico William vamos asegura el partido Robin Lenormand así es fácil con la ventaja sostiene la posesión Carvajal Nico Williams Nico Williams atento que desde ahí le puede pegar ahí está y puede ser salió ahí bien o son las manos la cidad déjense de sorpresas compañeros la roja que pierde la pelota ahí cuenta con apoyo y desfili caramba otra vez quiso pegarle fuerte la pelota y lo único que hizo es real de largo por dios morata ojo que ahí puede llegar el esfuerzo y sigue el juego puede haber peligro jose no vaya y por poquito y bueno con esto se acaba este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos de verdad la tranquilidad es famosa Nico Williams Miquel Merino después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión lo tiene Álvaro Morata bien prohibido pasar nomás incautance José Lu se ha quedado con el balón se ha quedado en 20 minutos se termina todo no que buscó uno y quiere apoyarse fuera de juego el técnico empieza a mover el tablero es suya la pelota la roba otra quita Isvili excelente bloqueo hay que volarla ok 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 es fin esa pelota va atrás llega la calma después de ser tapada Grimaldo Se ha caído la pelota el poder español Ahí se lleva la bocha tranquilo Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Carvajal Así nada más Se despidieron de la pelota Oh Ay, maldición Pelota para Gaby Ya vamos por los Genia, genia, genia Compañeros Ah, cerca Cerca estaba Iba a estar cerca por poco Iba el tercero Ya vamos a contar un poquito más Para aguantar el partido Ok Este es el bueno Ah, otro tiro de esquina Ya Igual Ya, ya se ¿Quién es Gaby? Ah, no es Ferran Torres Ay no, mi feo Morata ¿Sabían que con ese gol Le iba a permitir respirar Con mayor tranquilidad Un cambio Un cambio obligatorio Ok Ni al niño Vamos a ver Vamos a ver La selección española Tiene que mantener La guardia en alto Para poder guardar Esta diferencia Que tiene en el marcador Queridos consejistas Y tener un poquito Con la pelota Amarilla No manches No le da No, no le sacó Este partido Les puede llegar A dar una gran sorpresa El contrario Se tiene muy bien El avance Ahí está Con la posesión No podrá aprovechar No No Hasta allá Genial José Lu No manches José Lu Gavita Svili Mi Cautatze Tiene el equipo Perdiendo la pelota Rápida Transición Al ataque Rodri El otro equipo Estará pidiéndole al árbitro Que tienen una pelota Solo hay una en el campo Y no se la prestan Ok Genial Excelente Se va a casa Hoy con la victoria Creo que esta gente Tiene que estar contenta Partidazo Es un genial Un gran partido Como claro La diferencia En el marcador Bien Bien Estuvo bien Estuvo bien Se hizo todo lo posible Para ganarlo Y le hemos logrado Ok Perfecto Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Dice Alemania Contra Contra qué Contra Suiza Va a ser bueno Dice Y al final Pudo anotar un gol